Bueno, aquí me tienen nuevamente en el ring, cazando y denunciando Ponzi Lovers. ¡Ay, qué tanto tiempo ha pasado desde que desenmascaramos la última estafa Ponzi! Que si no estoy mal, creo que fue Generación Soy. Y si vieron en lo que terminó, bueno, pues un líder supremo, Leonardo Cositorto, terminó en la cárcel por estafa. Otra buena que destapamos fue Intelligence Frank Capital. Esos loquitos inventaron un bot que generaban plata a la lata, pero ¿en qué terminó? ¡Exacto! Todos terminaron perdiendo su dinero. Otra que denuncié se llamaba Juice Files y actualmente su líder desapareció del mapa. Yo estoy a la espera de ver qué pasa con Omega Pro y GoArbit. Mejor dicho, es que voy a crear una sección en mi canal que diga Se lo advertí, pero no me hicieron caso. Y por petición de ustedes, hoy vamos a ver la última que salió, porque está sonando muchísimo en Colombia y en toda Latinoamérica. Así que es mejor que usted esté ya informado, porque es muy posible que en cualquier momento usted reciba una llamada de ese amigo que hace rato que no ve, un primo, una tía. Cuidado, porque inclusive hasta su ex lo puede estar llamando. Usted tenga mucho cuidado cuando lo inviten a esas reuniones millonarias y se le acerque un muchacho con zapatos mocasín y sin medias. Este muchacho te va a decir que después de haber probado muchas compañías, al fin, ahora sí, encontró la mejor empresa para ganar dinero y te quiere ayudar para que tú también lo ganes. Mi nombre es Sofía Rincón y en este video te voy a mostrar la triste historia de todas esas personas que están invirtiendo sus ahorros en esta nueva Ponzi Lover llamada Z Group. Así que suscríbete. Z Group supuestamente es la revolución 4.0 del trading y del network marketing. A ver, pero ustedes estarán preguntando, ¿cómo es que surge esta empresa? ¿De dónde salió? Pues como cualquier otra Ponzi Lover, todas nacen igual. Miren, una persona que logra tener un cierto rango dentro de una empresa, esta persona pues simplemente ya conoce el negocio y en el momento en que se arrecha o se pelea con su líder supremo, pues éste decide empezar otra compañía o como yo les digo, otra Ponzi Lover. Usted póngame mucho ojito y escucha, Alan Badilla hacía parte de B y allí tenía un rango súper altísimo, unos nombres así súper raros, Charman, doble, diamante con frutillo, eso mejor dicho, ellos solamente ellos se pueden inventar ese tipo de rangos. Para hacerles la historia más resumida, el caso es que Alan Badilla se peleó con los hermanos Islam, que son los fundadores de la Ponzi Lover, B. Esta empresa B hace parte de mi top 5 de Ponzi Lover más grandes y en ese video que hice les expuse ¿de dónde fue que salieron esos hermanitos Islam? Ay, a ver chiquis trisquis, es que es una historia que se repite y se repite y vuelve y se repite. Ellos eran grandes líderes que promovían OneCoin, que fue una de las primeras grandes estafas que se hicieron con criptomonedas. OneCoin hoy descansa en el cementerio de todas las shitcoins que se han inventado. No sé cuál fue la pelea que hubo entre Alan Badilla y los Brothers Islam, el caso es que Alan dijo, me abro del parche y voy a fundar mi propia compañía. Y en 48 horas, o sea súper veloz, crearon a Zeta. Usted téngase duro de esa silla y prepare sus oídos porque lo que va a escuchar es lo más disparatado de este mundo. Miren esto, Zeta Group obtiene grandes resultados en tan solo 30 días desde el inicio de sus operaciones. En junio llegó la revolución 4.0 para romper todos los récords y ya entregó comisiones por más de 1.400.000 dólares en su primer mes. ¿Qué es esta mamahuevada? O sea, creo que entonces mi profesor me mintió cuando me dijo que se necesitaba 5 años para que una empresa tuviera una curva de crecimiento, para que se pudiera consolidar y generar ganancias. O sea, estos tipos lo hicieron en 30 días. Esto se los tengo que leer. Miren. Zeta ha logrado que sus líderes más reconocidos alcancen rangos que parecían imposibles en tan poco tiempo. El primero de estos logros fue alcanzado en tan solo 7 días por el emblemático líder Alan Badilla quien alcanzó el rango de doble diamante ganando una comisión de 70.000 dólares. ¿Cómo logró ganar 7.000 dólares en 7 días? Y a ver, hello, yo no creo que lo haya logrado gracias a copiar y pegar señales de trading que eso es en lo que supuestamente se basa esta Ponzi Lover. Es obvio que esa suma de dinero la logró ganar gracias a todos los aficionados que antes estaban en B y que ahora se metieron en Zeta. Si ya saben cómo soy, ¿para qué miran mis videos? Ustedes saben que a mí no me gusta hablar por hablar y les voy a mostrar con hechos cómo son las cosas. La cruda verdad es que Alan Badilla se la ha pasado saltando de Ponzi en Ponzi dejando miles de víctimas ilusionadas y estafadas solo porque querían tener el mismo estilo de vida que este señor. Ya sé que muchos de sus fans lovers me van a odiar por esto y me van a decir Sofía, eres una envidiosa, mentirosa, yo me baso es en los resultados. Ok, está bien. Entonces veamos de dónde han salido los resultados que ha tenido Alan Badilla y cuál es su procedencia para llegar hasta dónde está. La primera Ponzi en la que se dio a conocer Alan Badilla fue Travel One y en esta pirámide le ayudó a ganar muchos millones a Héctor Valdés quien se inventó esta agencia de viajes que funcionaba bajo el modelo de multinivel y de árbol binario. Sofía, ¿y en qué terminó todo eso? Bueno, con miles y miles de personas estafadas. Como Travel One se acabó, entonces Alan saltó a otra empresa que realmente no estoy segura si es 100% Ponzi, pero pues allá llegó y se llama Fusion. Allí Alan logró llegar al rango de doble diamante, o sea que el tipo se estaba facturando mensualmente unos 20 mil dólares. Alan, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué te fuiste de esta empresa para irte a otra que sí es 100% Ponzi Lover? Nada más ni nada menos que iMarketsLive. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué joyitas que tenemos aquí! ¡Hasta sale Iván Tapia! Sofía, ¿y en qué terminó iMarketsLive? Con miles y miles de estafados. Pero ¿cómo así? Es que yo la verdad no estoy entendiendo. Luego el trading, el forex, las criptomonedas. No es para hacerse uno millonario. Entonces, ¿por qué estas empresas fracasan? Luego vemos que estas personas se pasan para otra empresa. Yo no entiendo. ¿Qué te volvió a pasar, Alan? Si esta sí era la empresa, era la que iba a revolucionar el mundo del trading. ¿Por qué te fuiste de iMarketsLive para irte ahora para otra empresa que se llama Melius? Y aquí termina nuestro recorrido de Alan Badilla y todas las empresas que ha promovido, hasta el punto de crear su propia compañía llamada Z Group. Miren, ahorita en esta empresa vi debe haber un zaperoco, un zancocho, porque persona va, persona viene, solo traen y llevan personas como mejor dicho. El caso es que Alan ya se logró traer a Z Group 3,800 personas, que lo llevaron a tener actualmente el rango de triple diamante. El mansito facturó 200,000 dólares gracias a todas esas personas que, la verdad, no sé cómo referirme a ella. O sea, esas personas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Simplemente dejémoslo, pues, en personas que ayudan a que otros facturen, pensando que ellas también van a facturar lo mismo algún día. Esto se está poniendo más peligroso que entrar a la casa de mi ex. Si revisamos la página de Z, vemos que otro de sus fundadores es el señor Teo Zúñiga. ¿No sabe quién es ese señor? Tranquilo que yo aquí le cuento, venga. Pues imagínese que Teito Zúñiga era uno de los líderes de iMarketsLive. Ay, Teito, ¿pero cómo así? No te hagas. Si tú eres un megatrader, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta de la estafa Ponzi que era iMarketsLive? Esta página de Facebook deja ver cómo muchas personas se quejan de que Teito, a ver, parece que no sabe administrar el dinero y tampoco las cuentas de trading y se lo termina, digamos así, megateando, como se diría en Colombia. Sin embargo, en Z Group nos hacen ver que Teito es uno de los traders mexicanos con mayores resultados a nivel mundial y principal gestor de cuentas. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una gran e inmensa pregunta. Si Teito es el duro manejando y gestionando cuentas de trading, ¿por qué la empresa que él representaba, iMarketsLive, no prosperó? O sea, ¿qué pasó, Teito? Explícanos. Chiquis, trisquis, ahí lo tienes. Esa es la información que tienes que saber para tomar la mejor decisión de si ser parte de esta nueva Ponzi Lover o no. Por otro lado, por supuesto que la empresa va a crecer muchísimo porque hay mucha, pero mucha gente que le gusta participar de este tipo de negocios sin importar su procedencia. Pero yo cumplí ya con advertirte. Es más, es que ya me imagino a todos los Ponzi Lover dejándome comentarios de que yo solo soy una mujer envidiosa y que hago estos videos para ganar vistas. Bueno, pues yo lo que siempre les respondo a estos haters, que también los tengo por parte de Omega Pro, de Gorbit, les digo, pues si la cuestión es ganar plata, pues ¿por qué no nos metemos también al negocio de la maracachapa? Ahí también se gana muy bueno. Pero la pregunta es, ¿ser parte de un negocio como estos es moralmente correcto? Ay, y no nos hagamos los pendejos, que aquí ya todos somos grandes. Todos sabemos que el dinero no sale de trading, forage, criptomonedas y bots en automático. No, sencillamente ganas dinero cada vez que alguien entra a la pirámide. Yo hoy ya te mostré la verdad, tú decides. Yo me despido por ahora, pero me gustaría preguntarte esto. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Z Group para llegar al cementerio de todas las Ponzi Lovers en donde descansan en los recuerdos de todos los estafados? Bueno, me gustaría saber tu respuesta, así que me voy a ir a leer ya tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!